¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero verte bailar, quiero suspirar, quiero verte bailar, junto a San Simón bailar. ¡Gracias por ver el video! Quiero verte bailar, bailar, para que mis ojos puedan deleitarse con tu mirar. Llevo mi viento sin par, de tus caderas irán, enloqueciendo mi alma golenar. Llevo mi viento sin par, de tus caderas irán, enloqueciendo mi alma golenar. Quiero verte bailar, quiero verte bailar.